Soy Ezeba Alonso y hoy te muestro cómo hacer budín de naranja. Este budín es riquísimo y cuando lo aprendas lo vas a querer hacer siempre. Yo elegí hacer este budín de naranja pero también lo puedes hacer de limón, de pomelo o de mandarina. ¡Suscríbete al canal! La forma para saber que el budín está listo, clavamos un palito en el centro y al sacar tiene que salir limpio. ¡Gracias! ¡Gracias!